en este vídeo os voy a enseñar los cambios nuevos que han metido con la nueva season es muy importante que lo veáis hasta el final porque trae cambios muy muy fuertes a nivel de cores de skylar, arthur, raven y andromeda si no me equivoco también sino que no ahora que lo pienso no lo he visto tendría que ir a mirarlo rápidamente muy buenas mi gente bonito de youtube que tal como estamos yo estoy estoy muy bien hoy os vengo a enseñar más o menos por encima las cosas que han traído la nueva actualización sinceramente la nueva actualización trae unas cosas increíbles y ahora vamos a ver lo más importante el cambio yo creo que es uno de los cambios más grandes y que necesitaban estos mechas el cambio más significativo que han hecho es el core 2 de skylar que reduce el combat skill o sea el cooldown por cada golpe que damos a cada enemigo 0,15 segundos por ejemplo yo estoy aquí con este si le doy en principio lo ha tenido que reducir no sé si se ha notado pero ya no hace el tiro lejano por así decirlo vale si yo lo tiro no no lo va a ser de la manera que se hacía anteriormente es bueno es malo pues cada uno tiene que sacar sus conclusiones si te gusta jugar más con la q que en mi caso personal si me gusta pues a mí me interesa bueno yo puedo estar aquí y le he dado cuatro cuatro toques esos cuatro monigotes vale y ya tengo otra vez casi el combat skill otra vez obviamente esto en partida pues se verá cambiado pero habría que mirar más o menos cómo funciona dentro de partida como os digo lo malo de esto es que ya no tendrás la potencia de lejos o sea ya por muy por muy lejos que lo tire ya no va a ser más daño ahora mismo daño tanto cerca como lejos simplemente que se recuperará más rápido la q otro cambio que han hecho y que me parece muy muy bueno es raven con el core 2 cada vez que usemos la q vale mira la voy a usar ahora ya no tendré que activarlo se activará solo veis en la parte abajo se va activando durante un tiempo ahora ahora más daño cada vez que se la q o sea está muy bien iba a ser yo quería ser guía de raven pero y ahora que han hecho estos cambios mucho mejor raven será más fuerte a la hora de atacar de cerca porque hay mucha gente que usa la q y luego el clic derecho para hacer daño de cerca otra cosa han cambiado es que la dispersión de las balas en vez de ser en cinco direcciones creo que eran o seis ahora son sólo en tres vale si nos fijamos son sólo tres balas pero son más cerradas o simplemente son las tres primeras balas que salían ya no son como antes pero esto va muy bien porque hay gente que le gusta hacer esto acercarse al enemigo e intentar darle el máximo de balas posibles y si encima ya tenemos el core 2 que hará más bastante más daño más este de aquí va a ser increíble la verdad habían introducido esta nueva arma es una escopeta automática vale que la verdad que está bastante bien no sé si sirve irá para mecas tiene pinta de que no para mecas es más para personas la verdad la escopeta normal ya daba miedo está no me la quiero imaginar en partida uno de los nuevos retoques que han hecho es con arthur han visto que el core 2 era lo más apestoso que había en el mundo y lo que menos se usaba y lo han cambiado para que sea de manera permanente el arma de arthur ahora estará imbuida en la electricidad de manera permanente sólo dispondremos de un solo salto pero en teoría hacemos bastante más daño como podéis ver arthur se moverá más rápido siempre y cuando llevemos el core 2 y las balas y las balas bueno en este caso las ases de luz que lance también serán más rápidos aparte se recuperarán bastante más rápido de lo normal como podéis ver voy lanzando y me voy recuperando lo que tenemos ahora con andrómeda es que con el core 2 en el que te paralizaba ahora lo que hará será recuperar el fuego cada vez que impactemos como si fuese neutro pues similar y esto va ahora falta impactar con la balina para ir recuperándonos el fuego siempre y cuando tengamos el core 2 y estemos impactando lo iremos recuperando un poquito de fuego no es demasiado pero se notará bastante al momento de jugar y ahora andrómeda puede que sea uno de los mecas que más vaya a ser molesto o sea no voy a ser molesto pero va a ser un poco más útil lo que estaba haciendo ahora actualmente está muy chulo esto os presento el nuevo meca para lo que no los conozcáis se transformará en una especie de tanque vale ya se verá como será pero lo que nos darán si nos conectamos durante varios días seguidos es hasta un 30% de descuento si lo compramos sólo con cristales importante que eso está la verdad que muy muy bien el meca sale ya la semana que viene el día 4 si no me equivoco que cae jueves justo así que habrá que ver qué tal está el nuevo meca que más cosas nuevas ponen se ponen a ver qué clase de skin la ponen seguramente el meca nuevo está muy interesante cuál será su piloto qué habilidad tendrá aunque bueno todavía falta mucho no para que salga el piloto del nuevo meca en teoría veremos si es hombre o mujer eso ya lo averiguaremos y poco más espero que te haya gustado el vídeo gracias por llegar hasta aquí deja tu like si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo